amigas qué tal estamos en toque de queda en los ángeles california y no sabemos qué le pasó al carro dentro pero no priende para nada no sé qué son las 7 y 16 de la noche saben que está en lo correcto alguien movió el carro porque están arreglando aquí arriba del techo y quisieron mover el carro para montar entonces a la alarma quedó sin funcionar ahorita tengo que estar acá una hora antes de manejarlo y la la y la batería ya está del todo sin funcionar pero esta situación fue que tomaron el atrevimiento de querer empujar el carro pero vamos a ver qué tal primeramente dios que ahorita que salga ahorita hay toque de queda en california de 6 de la tarde a 6 de la mañana todavía estoy aquí en el carro pero miren el atardecer y ya es noche miren parece arcoíris no se está dando la lucha o que miren ahí y qué belleza ganas de vivir amigas eso es arte arte de la naturaleza eso sólo la naturaleza lo puede ser humano lo único que podemos hacer es disfrutar el momento en verlo disfrutarlo y así vamos a ir a la tienda que les estaba diciendo después que se desactivó la alarma bueno la batería que no servía tuvimos que venir aquí a papás y estoy esperando acá fuera mi orden pero esta medida pero yo creo que las los restaurantes así como para llevar a casa están todos abiertos es un lugar donde venden pollo frito está bien lleno y todo el mundo está esperando aquí afuera sus órdenes porque no podemos estar adentro muchas personas que les iba a decir hoy vida en la casa entonces íbamos a ir a la tienda a comprar comida no tenemos nada nada en la refri leche pan nada solo tenía un pollo congelado que lo bajé hoy y finalmente dios mañana vamos a la tienda pero sí ya con por lo menos cenamos esto y no nos quedamos con el estómago vacío bendiciones las quiero amigas miren ya me dieron la bolsa sólo estoy esperando para la bebida pero ya está todo ahí vamos a empezar a comer amigas ya estamos en casa cenando al fin les quiero decir una de mis suscriptoras mi vero mi verito pero recuerdo que ella dijo un día que nunca le falte los alimentos amén amén pero ahora no tuvimos la oportunidad de ir al supermercado y am porque estamos ahorita en protesta en los ángeles entonces am no tuvimos la oportunidad de ir al supermercado a comprar leche normalmente compramos y álvaro invitó a cenar a mi mami y mami los colaboró allí en la batería pero no se pudo pero vino la compañía triple a que es triple a donde le ayudan a uno con el carro y vamos a ver qué pasa pero el carro ya está funcionando solamente esta nueva batería pero bueno feliz noche las quiero ahorita estamos en toque de queda y primeramente dios que todo salga bien en esta nación las quiero feliz noche qué tal álvaro acaba de salir del trabajo amigos que vuelva al al baño directamente para bañarse y arreglarse vamos a hacer una pequeña compra en cosco me las traje conmigo amigas qué tal bienvenidas al canal de show estamos en cosco ayer quisimos venir pero estaban cerrando temprano por lo de las protestas y sólo alcanzamos ir a una tienda que les hice un vídeo de compras de comida y el toli vino del trabajo y sólo se fue directamente a a pegarse y refrescar su cuerpo su cuerpecito les iba a decir cómo lo han cambiado la vida en todo mundo usando mascarilla en todas las tiendas ya no permiten que entres sin mascarilla esta pandemia nos cambió la vida todos por por a lo mejor no fue llegar a un fabuloso no hay también para lavar trastes jabón no amigas mañana es el cumpleaños del toli y la razón que queríamos venir a la tienda era porque queríamos comprar todo de aquí pero no tenemos para lavar trastes y dije si no lo hago hoy mañana es el día de su cumpleaños aunque trabaje ya por lo menos ya no me ya no ya no me voy a preocupar que no tengo jabón voy a llevar este jaboncito este es palmolive usualmente llevo el de la marca de cosco porque dura mucho pero álvaro no le gusta va a llevar para hoy hay hola toli salude a sus bellas suscriptoras a sus amores amigas la máscara que tiene álvaro yo no la puedo mi 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 sufoca demasiado es la que usa en el trabajo siempre cuando hace trabajo de construcción o cuando hay mucho polvo es la que usualmente usa pero yo dije que no prefiero eso miren bueno solo venimos a comprar unas cositas porque como les repito no me quiero a quedar sin nada y ya mañana es viernes y el fin de semana para que salir a las tiendas ya no quiero andar en las tiendas los fines de semana tampoco quiero agarrar bananas las bananas las bananas o están en el otro lado las bananas a todos estos meses no ha visto papel higiénico y miren ahora hay de sobra miren esa cantidad pero una cosa ya están cambiando las reglas de las tiendas ya no están aceptando que haga regreso de productos sea comida otras cosas lo compras y estudios o tengan cuidado en eso porque están cambiando todas las reglas todas las pálisis en casi la mayoría de las tiendas aquí y ya que a veces venimos con papel higiénico no los permitieron llevar dos lo cual está bien y ahora si llevamos uno voy a adentrar aquí voy a hacer un flan el pastel de álvaro se lo voy a hacer yo y me gustaría hacerle un flan bien pero bien rico y voy a llevar unas fresas saben que aquella vez lleve fresas y rapidito rapidito se me dañaron tengo que asegurarme que no tenga pelitos ven que a veces la fruta tiene pelitos y no se da cuenta uno entonces la quiero llevar para decorar el flan lo quiere chequear bien que no tenga pelitos sí pero lo voy a hacer mañana porque voy a hacer el flan yo si ya no quiero gastar en pastel si yo trato a los tres nos gusta el flan donde están las a gastar a los tres los fascina el flan mucho entonces me gustaría hacerle su flan voy a llevar unas zanahorias para hacer un jugo de zanahoria miren está bien pequeña la bolsa son estas antes vendían una caja creo que con más libras esto solo trae seis libras y antes eran diez bueno continuemos todos a llevar piña para la niña vamos a llevar dos como me dijo cuantas comadres unas dos otra verde o otra si agarre esta no la de en medio para hacer un jugo o te de 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 amigas merece que les digo las espinacas para los licuados verdes ven que ese es el desayuno de nosotros usualmente es lo que desayunamos también esto usualmente siempre están bien fresca pero de repente se ponen como si están a malita esos son dos freezers enormes voy a ir a agarrar ya tenemos huevos pero voy a llevar a algunos huevos porque a mí me gustan estos ya van a entrar conmigo acá miren falta un huevo ahí falta un huevo y una una leche amiga desde cuando estoy diciendo que me quiero pintar el cabello y me lavo el cabello me hago tratamientos pero nunca me lo nunca me lo pinto cuando está la leche de junio no otra no hay de lácteos no trajeron no hay de lácteos te voy a llevar esta uno la azul ayer hice un video y les estaba compartiendo que el pan lo compramos usualmente aquí en Costco y los gusta este que es de buttermilk es delicioso pero nosotros ya compramos de este y en ayer en la tienda este es lo que les gusta Álvaro más que todo le gusta este acá venden por paquete y lo cual son dos vamos a llevar este vamos a llevar este vamos a llevar este que más les falta una bolsa esta oh si no hay ya creo que llevamos todo venimos por jabón de trastos que no hay nada fabuloso papel higiénico una leche más esa ya la tenemos pero decidimos comprar algo más y las bananas imagínense las bananas se los olvidaron ayer y a qué más venimos porque cuando llegamos a la casa siempre me dicen se los olvidó algo los mariachis por mañana hasta sandrita está acomodando está trabajando amigas junior está aprendiendo ya hizo una vez y le estoy tratando de llevar todos los ingredientes voy a llevar tuna que es esta hizo sushi de tuna un día de este le quedó riquísimo bien fácil 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 de preparar esta es tuna abacord que es así es la tuna blanca y le quedó algo tan simple y uno lo desea y se le antoja comer entonces imagínense ya se lo hace en casa lo único que los falta es ahorita lo voy a preguntar a dónde están elote es loco dice él vamos a hacer elotes locos mañana pero que le estaba diciendo que lo único le voy a preguntar a un empleado a dónde están son las hojas son las hojas negras son si we wrap creo que se llama no sé cómo se llama pero ya lleve hojas de acelga se llama pero voy a preguntarle a dónde están te voy a ver hasta acá están miren son estos oh son un montón yo pensé que como son que o sea este cuál será la diferencia este vale 8.99 que es el gran paquete y venden este oh ese es de que él no sé es que él orgánico bueno me voy a llevar este entonces mucho verdad en las tiendas asiáticas sí pero en la que compramos por una vale un dólar y son muchas si son muchas cuántos papelitos vienen a dónde la venden las tiendas filipinas asiáticas déjenme ver si aquí hay más oh acá hay más valen seis y algo no 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 este es ya viene preparado es es del con almendras viene sido se ve rico no lo quiere llevar entonces sólo eso falta como llamar los demás valen un dólar y no mucho porque no si hay que llevarlo porque llene va a estar haciendo cada rato y es es sencillo es bastante no tolita caño no no como va a mantenerse es un paquete enorme pero bueno entonces lo compramos allá ya por lo menos llevo la tuna que la tuna si es más cara en otras tiendas y aquí vale 16 dólares y es mucho más económico yo creo que ya está llevo otra esta amigas ya se la recomendé es mucho más económica y tiene más la diferencia es que no es orgánica yo las consigo hay unos filipinos les quiero enseñar cómo se ve ahorita la tienda antes no se miraba así absolutamente con mucho espacio distancia y ustedes pueden ver aquí que te pares aquí para mantenerte en una posición segura en la distancia pero lo que quiero decir es que no se ve así la última cosa es sunblock ¿verdad? para proteger la piel para el sol ¿verdad? ok vamos a buscarla acá debe estar el toli quiere protección solar este es shampoo y ahorita buscamos la protección solar que ya hoy si California tiene unas calores hoy estuvo todo el día bien bonito y agradable preguntemos o si no lo buscamos acá como usted quiera acá están usted compró la última vez ese el de 60 este que está aquí el de media si ese compró usted no sé si le gustó el aroma no se trata del aroma se trata sin de verdad siente que le no le irrita la piel no le da comisón es de su tía Alba como el de su tía Alba o el nombre esa es la marca Nutrygina y esta es una marca que nunca se ha visto ¿cuánto vale? este no sé cuánto vale solo están dos aquí este vale 5.99 ¿ok? 15.99 ¿ya vamos a estar? si es el mismo que yo he llevado siempre ¿cree ver ese? no no tienen mucho que ofrecer en un sunblock si se fijan solo hay tres opciones y ya bueno vamos a pagar ¿saben lo que he estado observando? bueno yo y Álvaro hemos estado observando que no sé si están ordenando menos producto pero ya no va a ser si ya no van a saturar las tiendas de producto por las personas y para que anden las personas libres desde que tengo mi canal siempre las ha traído conmigo a comprar acá a Costco y se han fijado que esta tienda es exagerada de de persona de público entonces bueno vamos a pagar ya amigas miren esta protección que tienen acá hola i can you can scan the car here oh hey oh 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 mira la tarjeta desde acá la escanea y yo dije ¿cómo? jajajajaja me dice ella él pon aquí pon aquí y es esta mira estas son las membresillas de aquí que todo el mundo tiene que entrar no puedes entrar a la tienda si no tienes una membresía y les estaba enseñando esta protección miren, es clara la protección como ha cambiado el mundo todo es diferente en todos lados y todo el mundo anda con mascarillas protección bueno amiga, les voy a enseñar el total para que se fijen una compra así, ya que ayer fuimos cuando salió salió 159.36 y ayer se gastó también, se fijaron ya estamos en casa miren, voy a cenar esto huele delicioso, les voy a dejar saber trae todos los condimentos aquí trae la lechuga cebollita dulce el dressing, el deerezo y feta cheese ese queso es delicioso no le voy a agregar las hierbitas, le agregué un poquito de esto que son y le agregué el dressing pero huele rico, usualmente solo las compro de Costco nunca las compro en otra tienda y esta huele, por el queso huele diferente pero bueno, vamos a empezar a arreglar todo ¿cómo se siente que cumpleaños mañana? oiga, ya subimos todo solo es de acomodar todo esto es lo más fácil esto solo es la leche acomodarlo porque son productos grandes y ya y ya esto gracias a Dios ayer compramos muchas cosas y ya tenemos frutas pero bueno me voy a poner a cenar que tengo hambre y ahorita acomodo todo esto porque el tole me colabora mucho y entonces me voy a poner a cenar ahorita vas a decir hola a las amigas ahora le vas a decir hola que como están tu horas como están tu horas amiga compré dos pizzas una para Junior ya no habían hot dogs están como están cerrando todo bien temprano entonces quedaron dos cuatro pizzas pero tené dos y me la voy a comer con la ensalada con Junior aprovecho y le voy a agregar de este chilito quiero un pedacito horteleroi horteleroi amiga si me ven como chupitos es porque ya ratos vieron que anduve la mascarilla todo el día acá en la calle desde que salimos de la casa hasta que adentramos los quitamos la mascarilla pero si ya aquí ya se terminó Junior y el todo y arreglaron todo lo que se tenía que hacer aquí y gracias a Dios se comió les cuento ahorita gracias a Dios ya fuimos a las tiendas no habíamos ido a las tiendas porque han cambiado los horarios de las tiendas han cambiado la rutina desde que está pasando lo del coronavirus y también como ya están las protestas comenzaron esta semana esta semana empezaron las protestas o no la semana pasada comenzaron las protestas ya van ocho días de esta rutina entonces no teníamos tiempo de ir a comprar comida y lo habíamos quedado sin comer acá cuando comienza el video también lo habíamos quedado sin batería están arreglando todo le voy a compartir un poquito están arreglando todo el edificio antier o ayer tembló en California cuando tembló ayer ayer tembló aquí fue pequeño pero tembló fuerte entonces ya les expliqué también que porque de una las daña todas es que les estaba contando cuando estaba ahí en Costco pero como tenían la mascarilla no sé si me escucharon me entendieron están cambiando todas las reglas durante todo lo que está pasando es por el coronavirus para el bien de todos quieren las tiendas que todo lo que compremos sean vegetales frutas lo que cualquier cosa que compremos nos aseguremos que es lo que nosotros decíamos ya no permiten regresar algo si te salió algo mal como las papas lo salió mal pero hay solución se botan cinco papas se botaron de todas las es una bolsa de papas y se botaron cinco papas porque es la bolsada entonces vienen todas apretadas y tal vez una salió mal nunca había nunca había pasado eso es que se pican que comienzan a llenarse en todas sí claro le pueden quitar el pedacito el tolio durante el todo el día no lo hizo sonreír casi vino se pegó un baño y salió y me dijo que me quería acompañar iba a ir a la tienda con Junior o yo sola pero él es el él es el que tiene la membresía de Costco la membresía está la foto entonces por eso voy con él y también le dimos agregamos a mi mamá para qué quería yo también membresía si los dos estamos aquí pero sí la necesito para salir independientemente o yo sola a comprar lo que les estaba diciendo es que despeinada ajá no es que me interrumpa ando toda me chuda Álvaro sí bueno les estaba diciendo de que están reforzando todo el edificio los mandaron una carta informándonos que no los en otras palabras que estuviéramos alertos ahorita mi carro no está en el espacio donde usualmente me estaciono está en el edificio pero está en otro lugar porque están arreglando todo el edificio por cualquiera como se puede decir esto como cualquier temblor una tragedia entonces están reforzando todo el edificio están reforzando las bases de abajo entonces lo que les quiero decir es que ellos ese día no tenían que estar en la área donde estoy yo pero están trabajando en la área donde está mi carro entonces creo que trataron de empujar el carro hacia atrás y cuando lo empujaron hacia atrás creo que la alarma sonó y cuando sonó la alarma se activó la alarma entonces la alarma estuvo suena y suena y suena creo yo entonces me quedé sin batería entonces también es colocándole soporte a las vigas lo que sostiene todos los tres pisos sí entonces el punto es que los asustaban porque los quedamos sin batería y en otras palabras tenemos un vecino aquí que los colaboró vino triple A es una compañía que es una compañía que tú andas alrededor de puedes andar viajando a cualquier lugar y la llamas y está ahí menos de media hora o una hora y ellos te colaboran en si te se pinchó una llanta la batería en todo lo que tiene que ver con el carro pero bueno gracias a Dios el carro ya está funcionando pero los quedamos y no fuimos a la tienda esa noche decidimos ir a comprar pollo papáis entonces gracias a Dios hoy sí ya fuimos a la tienda y hay comida en la casa pero los quedamos en la casa sin comida sin leche sin pan sin huevos sin queso sin nada como por cuatro días creo yo pero bueno amiga les quería compartir eso un poquito y no las he estado grabando no es que no les quiera grabar es simplemente que ay ya mi hombro me está doliendo yo ya le dije mil veces acá como decía mi abuelita mi señora Dolores la señora Dolores ya estoy feliz mañana es el cumple del toli vamos a estar en casa no tenemos nada planeado nada se puede decir que nada grande y vamos a estar acá acá en casa compartiéndole voy a hacer su flan un día normal un día normal sí pero hay que celebrar sí y vamos a estar aquí un ratito en casa y voy a hacer el flan voy a estar acá y voy a hacer una comidita y qué más y bebidas y así tranquilo como siempre ustedes saben que el canal aquí no es de es compartir la vida real la vida diaria y es lo único que les les comparto acá en este canal por eso fue el propósito de abrir el canal para compartirles a ustedes y sus familiares de Álvaro lo vean aquí más que todo se quiere despedir del video se despedir más que el circo pobre no pues todo bien todo bien sí mañana trabajar mañana va a trabajar y ahora también trabajó sí Álvaro anda cansado porque ayer disfrutó una cerveza dos cervecitas y show verdad y se disfrutó dos cervecitas y qué se puede decir chao pues chao y that's it nomás agradeciones mucho amor corazones besos eso a todas allá en Puerto Rico en Colombia general pues bueno Sudamérica Centroamérica Latinoamérica en general amigas para los 57 años mírenlo mírenlo ya es en unas horas mañana 58 otra raya el tigre eso pero bueno amigas las quiero mucho que Dios me las bendiga besitos enormes y saludos especiales allá en Colombia en Estados Unidos aquí en los 50 estados en California que es mi estado allá en México en Puerto Rico y alrededor del mundo donde los vean Canadá Suiza España Perú en todos lados las quiero mucho y besitos y les compartí un poquito de lo que nos faltaba y lo que estaba pasando porque no les expliqué muy bien cuando comencé el video de aquí de lo del carro que los víamos quedados sin batería y todo pero gracias a Dios la tenemos que cambiar porque ya no sirve entonces eso es algo que se tiene que solucionar lo más pronto posible porque sin batería se imagina pero bueno chao hoy sí me despido más que una borracha chao toli bendiciones chao chao chao